Los hombres valientes que nacen aquí, hijos del cacique chagua, chagua, ni Son mujeres guapas, hijas de a mí, mágico dios mío que es chagua, ni Mi Diosito Santo me dio la fortuna, el haber nacido aquí en chagua, ni Me siento orgulloso de ser campesino, así me hayan lejos, siempre vuelvo aquí Me siento orgulloso de yo haber nacido, bajo el lindo cielo de mi chaguaní De llevar la sangre libre del guerrero, hijo del cacique chagua, chagua, ni Me siento orgulloso de yo haber nacido, bajo el lindo cielo de mi chaguaní De llevar la sangre libre del guerrero, hijo del cacique chagua, chagua, ni Mi Diosito Santo creó a Chaguaní, lo llenó de estrellas y de un cielo azul Y le puso encima la luna y el sol, con su santa gracia dondió su calor Llenó nuestros campos de lindos cultivos, de ganadería, de caña y café De frutas y flores, que son las mejores, como las mujeres que nacen aquí Me siento orgulloso de yo haber nacido, bajo el lindo cielo de mi chaguaní De llevar la sangre libre del guerrero, hijo del cacique chagua, chagua, ni Me siento orgulloso de yo haber nacido, bajo el lindo cielo de mi chaguaní De llevar la sangre libre del guerrero, hijo del cacique chagua, chagua, ni De llevar la sangre libre del burrero, hijo del cacique chagua, chagua, ni Fuerza, chagua, ni Se�pa, chagua, no Si, la mano, no